Exactamente, realmente nos sentimos muy satisfechos porque hemos conseguido un logro que nos parece imposible. Durante años vinimos tratando de hacer algo que nos solucionara esto. Y se encontró en combinación con la municipalidad que la única solución era hacer un canal que cruzara ante el parque. Entonces, ¿qué quisimos hacer? Algo que se viera ya que cruzaba por ante el parque, que fuera también como una especie de visita que la gente pudiera ver esto bien terminadito, bien prolijo, y poderlo mantener así, con toda la seguridad que corresponde. ¿Esto va a garantizar que no se produzcan inundaciones aquí dentro del parque? En Alxol, ustedes ya van a poder apreciar la embocadura, tiene prácticamente 20 metros, tiene 19.60 de embocadura de reja, con muy buen nivel. Entonces, el agua va a cruzar todo por adentro del parque y va a venir a caer al canal del costado del arroyo. Estéticamente le brinda otro panorama también al parque. Exactamente, le brinda otro panorama. Y la idea era que esta agua no se perdiera en el canal y que vaya para la ciudad. La idea era tratar de tirarla adentro del lago, ya que al lago no le ingresa más agua, porque se secaron todos los canales, aprovechar el agua en la recuperación ahí, y que la ciudad no recibiera toda esta agua que le hace gran daño. ¿Pero qué llena? O sea que está pendiente, probablemente con el ingeniero ya hemos estado charlando para hacer una estación de bombeo aquí, para que a medida que vaya llegando el agua, puede impulsarla adentro del lago y entonces darle una gran solución a la ciudad. ¿Qué agua desemboca en este sector? En este sector desemboca todo el agua del Golf, desemboca todo el agua del Quintita Golf, toda la que está frente al ITV, a la impedición vehicular, y se viene por debajo de la plazoleta, acá la rotonda que hay en el cruce, e ingresa por la calle Tristamburgo y se viene directamente acá al parque. Y el parque es un tapón, porque hay muchas diferencias de desnivel con la calle de salida que podría tener el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!